Amigos llegaron estas zapatillas son para ponerle la horma quiero que aprendan a ponerle la horma ustedes compren hormas las que tengan no importa que no sean del número que necesiten las zapatillas del número que ustedes que ustedes necesiten para agrandarlo quiero que miren esto si yo afirmo el talón acá y vemos la punta, esa está más larga ahí está puesta la horma, les voy a mostrar cómo lo hice para poder estirar a esta persona le molesta la punta entonces eso fue lo que le tuve que dar cuando necesiten del ancho y la horma no sea la adecuada ustedes esas suelas que van sacando como voy a decir esta que hice yo acá ustedes las van poniendo dentro y la horma encima de eso les va a dar la altura para que no estén poniendo piezas si es poco ocupan pedacitos cortos de goma algo así se hace la horma que voy a ocupar yo es como puntuda me falta pero no vamos a estar colocándole piezas a la horma ustedes toman trozos de papel la repollan y lo meten dentro de la zapatilla esto es para la punta, más que nada, lo que es el papel aquí tenemos otro pieza y van calculando lo que necesiten las zapatillas al menos esos trocitos de papel van a hacer presión en la punta después tenemos que poner la horma, sacamos el cuño cuando lleguen zapatos así nuevos ustedes lo humedecen con un trapito, una esponja con agua si es mucho lo que hay que darle lo humedecen más y ahí ponen la horma si va a ser así como rápido y no es posible mojarlo se calientan la cámara de aire hay un vídeo corto que yo publiqué ahí se calentan un par de minutos y se pone la horma también le sirve eso así no manchan nada pero ya cuando son zapatos más usados o colores oscuros podemos echarle agua y todas esas cosas hay personas que le echan alcohol también aquí ustedes tienen que hacer presión el papel tiene que quedar prensado adentro entonces empiezan a golpear voy a meter un poquito de ruido ya pero tienen que mirar esto ahí le dimos presión a la punta para poner el talón a veces se complica un poco ustedes ponen un destornillador en el talón pueden ser dos destornilladores y hacen una especie de riel donde el talón se va a deslizar hacia atrás pueden ocupar el destornillador en más delgadito ya encontré esto y con esto lo golpean hacia adentro tengo la cámara acá así que hace como medio completo ahí empiezan a golpear así va a funcionar como riel esto eh y se va a deslizar hacia adentro y luego sacamos tienen que hacer todo eso con cuidado porque hay zapatos que se pueden reventar entonces tampoco le vamos a ir dando para darle la forma a la punta martillan el papel cuando esto se calienta pueden ser puede ser con la luz del sol así potente un ratito que se caliente o con aire caliente pueden aplicar aire caliente directo sin pistola esa esa que usan en la construcción porque van a quemar el material tiene que ser secador de pelo calientan todo esto si tienen un tambor lo meten adentro y le aplican aire unos dos minutos tres minutos ahí tienen que calcular ustedes el material se va a se va a dilatar y ustedes pueden pueden ensanchar los zapatos pueden darle el largo hasta tres números va a ser de las zapatillas quedan muy buenas ahí están ya iguales las zapatillas ahí la pueden tener unos tres días dos días depende del el apuro del cliente o de una semana para otra y eso es todo lo que tienen que hacer esto puede ser pueden humedecerlo y esto se va a estirar y va a quedar en esa posición con el calor las gomas se van a estirar así que no van a tener problemas para los que no tengan máquinas de máquina mecánica para la olma pueden hacerlo así esto amigo que les estoy mostrando funciona ya para los que están iniciándose los maestros esto que yo hago funciona cuando le coloco la olma y me dicen de donde les molesta eso queda bien así como lo hice tienen que hacerlo amigos cuando ustedes puedan en algún momento se comprarán en esa máquina pero si no lo tienen háganlo así no le echen poroto ni nada de esas cosas que salen que muestran a veces porque pueden reventar los zapatos o no funcionan háganlo como yo lo estoy mostrando o me preguntan ahí les voy a estar mostrando distintos modelos esta es una zapatilla de los zapatos es lo mismo pero vale hay que tener más cuidado por el cuero estos materiales son distintos las telas lo que estiramos ahora fue el reno que está ahí todo ese reno todas esas piezas que están acá apretadas se estiraron lo otro que tienen que saber amigos hay personas que a veces les molesta les molestan las piezas que están acá miren aquí hay una puntadura si la entibiamos con calor eso se va a ablandar y les voy a mostrar que tienen que hacer o si tienen juanetes también sirve personas que tienen deformaciones en los pies pueden ser dedos encaramados o los huesitos acá se están deformando tienen que tener una madera así como redonda miren eso ustedes la firman y donde a la persona le molesta ustedes le hacen fricción así y les va a quitar la molestia en la parte que les molesta ustedes las dejan marcadas ahí con papel engomado si hay los deditos arriba también le hacen fricción así fricción tironean esa parte miren no se si apresan bien pero se entiende a veces la uña los dedos molestan también donde le molesta ustedes empujan y le hacen el relieve donde les molesta si no tienen una madera así les sirve un palo de escoba eso ustedes lo redondean le hacen apoyo en el suelo lo firman con las piernas y trabajan ahí ahí le hacen la fricción si les molesta las partes que están deformadas los pies así arriba le hacen fricción ahí arriba miren ahí vean ustedes le dan temperatura a esto para que salgan de los materiales que están acá adentro esa parte de aquí para allá y ustedes ahí trabajan vean donde les moleste friccionan ahí si vean y eso les va a resultar también porque a veces la horma no les va a quitar todos los problemas que tenga el zapato tienen que hacerlo con esta madera a mano vean entonces redondean un poquito la orilla y ya les va a servir ustedes le buscan una parte firme donde lo pueden dejar y lo hacen o lo hacen así como yo en el suelo no apoyan bueno amigos espero que les haya servido el dato el otro detalle que faltaba es que en la horma mecánica también tengo que colocar papel porque trae unas puntas así muy puntuadas y dejan marcar la pesa entonces para darle forma yo le pongo una capita de papel y después la máquina de la horma la horma mecánica ahí les explique ya lo que es del zapato si tienen deformaciones los pies tienen que arreglarlo con esa madera deben tener una para distintas reparaciones ahí vamos a estar mostrando el video cuando lleguen los trabajos con esa falla en la que se pade en la que se pade se pade